Una pinzita de esta Sí, una pinzita de esta Está excelísima Mira, pues si ahora está cargada la batería La idea es poner distinto Como muy Antena parabólica Cables Al aire libre Tuercas Distintos sonidos Vale, pues Que se vayan reproduciendo con el sol Poli Y Y ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!